¿Quién dice que una princesa necesita quedarse en su castillo? Si hay alguien que amenaza su tierra o roba su cuerpo, ¿por qué debe sentarse en una torre y esperar a que un héroe lo arregle todo? Es hora de salir y asegurarse de que el trabajo se haga, y se haga bien. El héroe no puede hacer todo por sí mismo. Después de todo, a veces necesita tanta ayuda como cualquier otra persona. Después de perder su cuerpo ante ese traidor, el canciller Cole, la princesa Zelda de Spirit Tracks toma el manto de compañera de Link, pero ella no solo sirve para darle consejos o decirle cuando tomar un descanso. Ella entra en acción, usando su nueva forma para poseer los cuerpos de fantasmas voluminosos y poderosos, y así ayudar a Link a superar obstáculos y acertijos que no podría haber hecho solo. Deben confiar el uno con el otro para detener al malvado Cole y a Maladus, y convertirse en un equipo de coraje, sabiduría e impresionante. Desde el punto de vista del juego directo, tener un compañero pseudo jugable le dio a Spirit Tracks un giro único que los compañeros de juegos anteriores realmente no habían tenido. De repente, no estaba pensando solo en Link, cómo se mueve, a dónde puede ir y qué puede hacer. Tenía todo este otro personaje que podía controlar, lo que no solo sirvió para ampliar mi horizonte de habilidades, sino que también aumentó la dificultad. Enviar a Phantom Zelda a lugares a los que Link no podía ir, llevó a algunos de los acertijos más interesantes, desafiantes y acelerados que he enfrentado en la saga. Soy dos personas, soy Link y soy Zelda al mismo tiempo, dos personalidades separadas que ocupan dos espacios separados, y potencialmente rodeado de monstruos. De repente, necesito dividir mi atención y asegurarme de saber que hay alrededor de ambos, porque mientras yo, como Zelda, estoy retosando al otro lado de esa pared. El pobre Link todavía puede sufrir daños. Entonces, ¿qué sucede cuando dejo de mirarlo y un pequeño monstruo desagradable se acerca sigilosamente y lo golpea? Los movimientos de Zelda se sintieron un poco más torpes y un poco menos elegantes que los de Link. ¿Cómo debería ser? Para mí, esto tenía sentido, que este enorme monstruo de metal, controlado por el espíritu de una joven que no estaba familiarizada con los controles, resultara algo torpe. Ella jugaba más como un escudo bárbaro, y cambiar el movimiento de Link al de a ella en un solo aliento, le dio una sensación de intensidad al juego. Y aquí surge algo que realmente tengo que admitir, mi cerebro no funciona tan rápido. Pero ciertamente resultó en batallas enemigas divertidas, lo que me obligó a pensar en dos personas. Zelda puede distraer a ese enemigo repugnante con su gran Claymore, mientras que Link puede colarse detrás y apuñalarlo por la espalda. Debido a que estos dos trabajaban en conjunto, tenían que depender el uno del otro. No solo para atravesar la torre de los espíritus, no solo para luchar contra los monstruos malos, sino para completar su misión y salvar a Hyrule. Tenían que ser un equipo, protegerse unos a los otros hasta el final. Sin uno, ¿habría sobrevivido el otro? Sin Zelda, Link podría haber derrotado a Maladu solo. ¿O sin Link, Zelda alguna vez habría aprendido a tener compasión? Ver a Zelda pasar de decir, recuperemos a mi cuerpo, a decirle a Link que se mantenga a salvo mientras ella luchaba para contener a Maladu en la cima del tren demonio, solo puede ser un testimonio de su crecimiento. Mientras los dos luchaban a través del templo y la torre, al lado de Link, Zelda maduró de una pequeña niña. Aprendió a anteponer el bienestar de alguien que le importa a sus propios deseos. Ella derramó sus lágrimas y se enfrentó al mal en la batalla final por Hyrule. Y juntos, en perfecta armonía, Zelda y Link canalizaron los espíritus, empuñaron su espada y su arco y pusieron ese mal en reposo. El tren del demonio se ha ido. Hyrule está a salvo una vez más y Zelda recuperó su cuerpo. Pero me gustaría pensar que las lecciones que aprendió y los lazos que formó con Link la llevaron al trono como una protectora y líder de Hyrule, siempre con él a su lado. Realmente eran un equipo de etiqueta imparable y de leyenda. Muchas gracias por ver el video. Si el video fue de tu agrado, házmelo saber en los comentarios. Para ponerte a corriente de los siguientes videos, te diré un poco de lo que se viene. Tengo planeado un video para la princesa del Orule. También un video que tengo rezagado hace rato. Trata sobre las 5 etapas del duelo. Y otro que trata sobre cómo nos llegamos a sentir solos por nuestros pensamientos. Obviamente, esto se basará completamente en la saga Zelda. Específicamente, tomaré a Majora's Mask como base argumental. Espero verte en los próximos videos. Suscríbete si aún no lo estás. Activa la campanita para no perderte ningún video. Muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!